Blanca Navidad Sueño Que todo es blanco alrededor Blanca noche buena Mi mensajera De paz Y de buen amor Oh, blanca Navidad Nieva Un blanco sueño Y un cantar La nostalgia Volver al hogar Al llegar La blanca Navidad Blanca Navidad De buena Mi mensajera Mi mensajera De paz Y de buen amor Oh, blanca Navidad Nieva Un blanco sueño Y un sueño Y un cantar La nostalgia Vuelve al hogar Al llegar La blanca Navidad 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 ¡Gracias por ver el video!